Saludos desde Iquique, Chile. Aquí en el norte de Chile estamos celebrando el día de nuestra hermosa bandera chilena. Pueden ver ustedes ahí, ya está todo preparado para la ceremonia oficial. Está la gente circulando libremente por todos los lados. Vean ustedes los vecinos instalados ya en las galerías para presenciar el juramento a la bandera. Y esta ceremonia tan hermosa, ustedes ven que no tiene ninguna restricción. Aquí se celebran las cosas acá en Iquique siempre, pero cuando fue el 21 de mayo, con motivo de la visita del presidente de la república, no nos dejaron ni siquiera acercarnos, nos mantuvieron allá lejos a más de tres cuadras. Vea usted ahora todo completamente acceso libre para la ceremonia. Y todos los vecinos participando, falta más de una hora todavía. Y ya estamos aquí, enfrente, a metros del lugar donde se hace la celebración de nuestra hermosa bandera. Véala usted como flamea allá, siempre linda la bandera chilena. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Siempre libre y soberano.